Raquel Ciejas, delegada de las armas, invita a la población a disfrutar de la cuarta edición de los cursos populares en las armas los días 4 y 5 de marzo con entrada libre y gratuita. Bueno, en estos momentos están con los preparativos, es el cuarto año consecutivo de esta fiesta popular de las armas que se va a realizar los días 4 y 5 de marzo con una gran programación porque los dos días se va a contar con la presencia de la murga en la rejunta de las armas, después el día viernes se va a contar con la presencia de Paola Ábalos, hay una comparsa de Mar del Plata y vamos a contar también con una murga de Mar del Plata. Ahora, también para el día siguiente van a estar también, se va a contar con una comparsa de Pirán que se llama Arco Iris y otra comparsa más de la localidad de General Pirán, y va a llegar también otra comparsa más de la localidad de Mar del Plata. Y los dos días se va a culminar con Bailanta Popular, que el día viernes va a ser con la presencia de la nueva era de la ciudad de Castelli, y el día sábado se va a culminar con la presencia de la gauchada de General Madariaga, y el baile va a ser con Misterio Cumbia. Y se está colaborando desde la Secretaría de Cultura, de la Secretaría de Obras Públicas, de la Secretaría de Espacios Públicos, y también se va a contar con la presencia y apoyo de la Delegación Municipal, siempre colaborando con las diferentes instituciones de la localidad de Las Armas. Exactamente, sí, los dos días la entrada va a ser libre y gratuita, y se conviene alrededor de las 22 horas. Invitamos a los vecinos de la localidad de Las Armas, a toda la comunidad que nos quiera acompañar, y que quiera seguir apoyando este curso popular en su cuarto año. Así que esperamos a toda la localidad y a todo alrededor que nos quieran seguir acompañando.